El Esqueleto Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Me brinca, me salta y me sabe los trucos Esa plaquita que tengo es toda una chulería Esa plaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la vida Se pone a beber conmigo y me carga la vida Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se me nega me pone nervioso Cuando se me nega me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco 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 Cuando se me nega me pone nervioso Cuando se me nega me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco 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 Esa plaquita me da uno tremendo caldo Una sopa en hueso, con esa plaquita Una sopa en hueso, con esa placa Una sopa en hueso, con esa plaquita Una sopa en hueso, con esa placa Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se velea me pone nervioso Cuando se velea me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene Una sopa en hueso, con esa plaquita Una sopa en hueso, con esa placa Una sopa en hueso, con esa plaquita Una sopa en hueso, con esa placa Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se velea me pone nervioso Cuando se velea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene, que me importa que tenga mucho hueso Ay, 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 que me importa que tenga mucho hueso Ay, 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 que me importa que tenga mucho hueso Ay, 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 que me importa que tenga mucho hueso Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se venera me pone nervioso Cuando se venera me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene tabú Yo tengo una flaca que me tiene tau Tremendo caldo Me lo robando Esa platina Me lo robando De una sopa de hueso Me lo robando Con su boquita Me lo robando Dije mucho beso, digo mucho hueso Me lo robando Me lo robando Ay, flaquita